Solicitud de análisis de elementos materiales probatorios o evidencia física A continuación el formato FPJ-12, solicitud de análisis de elementos material probatorios o evidencia física, cuya finalidad es facilitar la remisión de estos a los laboratorios forenses o de apoyo, como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la práctica Análisis Técnico-Científico que permita vincular estos elementos con la comisión de una conducta Corresponde al número radicado o registro del presente documento para hacer seguimiento y control del mismo en el sistema documental de la unidad En este ítem describa a quién va dirigida la presente solicitud, basados en los siguientes parámetros, título o nombre del destinatario, indique con mayúscula inicial la designación del laboratorio o entidad a la cual dirige la solicitud, en este caso qué laboratorio específico, documentología, balística, biología forense, entre otros, dirección, se registra nomenclatura exacta. Este numeral permite identificar las características visibles del elemento material probatorio o evidencia física, al cual se le practicará el estudio o análisis. La información debe concordar con la referida en el rótulo y el registro en cadena de custodia. La solicitud del estudio de los elementos materiales probatorios y evidencia física a los laboratorios debe estar encaminada a orientar y agregar valor a la investigación, por lo tanto sea objetivo y claro con relación a lo que se necesita. Determine la dirección de despacho a la cual debe llegar la respuesta del requerimiento. Asimismo, de acuerdo a la coordinación con la Fiscalía y el nivel del caso, deje claridad de la prontitud con la cual es requerida la respuesta del análisis. Finalmente, registre con claridad la entidad con el respectivo código, grupo de policía judicial, nombres, apellidos, identificación y firma del funcionario que suscribe la diligencia. Señor funcionario, utilice un solo formato si va a solicitar análisis de varios elementos con características similares. Gracias. 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 Gracias.